Hoy a partir de las 6 de la tarde se cierra el libro de inscripción ante la D-Mayor y Atlético Bucaramanga está a la expectativa de poder inscribir algún refuerzo. Mientras tanto sigue preparando sus dos compromisos en condición de local ante Medellín y Santa Fe. La falta de partidos oficiales debido a la visita del Papa a Colombia es aprovechada por los jugadores que ya preparan sus dos próximos partidos ante Medellín y Santa Fe. Bueno, hay mucha tendencia, seguir con esa misma claridad que venimos actuando en los partidos y por ahí ser un poco más profundo y concretar las opciones de goles que tengamos. El lunes 18 se recibirá a Medellín a las 8 de la noche, quinto en la tabla de la liga y luego Santa Fe, líder en el semestre. Rivales difíciles pero ante los cuales hay que sumar. Sí, son dos partidos bastante fuertes, bastante duros. Son equipos grandes y de equipo grande hay que iguales ganarles. Por eso el trabajo se ha intensificado. Ante la cercanía del descenso, por duros que sean los rivales, hay que vencerlos. Sí, son dos partidos importantes, dos partidos difíciles pero que tenemos que confiar en el trabajo que estamos haciendo. En lo que el equipo partido tras partido intenta hacer en el terreno de juego que por ahí ha sido muy bueno. Lastimosamente el último juego no se nos dio pero el equipo jugó bien. Bucaramanga jugará mañana un amistoso ante Real Santander buscando mantener activo al grupo de jugadores antes de la reanudación de la liga. Gracias por ver el video.